Gracias Yerlan y amables televidentes, obviamente que yo tengo un tema prefijado para este día pero al escuchar al abogado y colega no puedo dejar pasar que la teoría de rigidez que le da a la interpretación. No es más que una voluntad, un deseo, digo yo. Pero si vamos aquí y miren a la constitución, ayer el debate ha sido porque un senador o senadora, es el artículo 178 de conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, o bloque de partido diferente al del presidente del Senado. Y que obtente la representación de la segunda mayoría. ¿Por qué? Porque no existe el ejercicio de un mandato imperativo que sujete más allá de la votación con su electorado a ese senador. Porque automáticamente asume el 16 de agosto, jura ante la asamblea cumplir la constitución, el reglamento interno del Senado y se convierte entonces en senador de la república, no en senador de los electores que lo dieron a él para llegar allí. ¿Se entiende? Y respecto a la interpretación, hay una reserva, una especie de protección para que esa interpretación, lógicamente, sea lo más favorable a quien lo invoca o a quien es propietario de ese derecho o de ese interés. Es decir... ¿Entonces en ese caso es al PLD? No, no creo... ¿Es el titular de derecho? No creo que el PLD en estas circunstancias se pueda meter en la discusión porque precisamente estamos hablando en una especie de reflejo de grito de guerra cuando el debate ha vuelto a resurgir por algo que tú dijiste. Que la elección de los jueces recientemente hecha por el Consejo Nacional de la Magistratura es ilegal. Y no es ilegal porque primero fueron electos como indica la constitución y por el órgano conformado por la misma constitución. Ahora, que tú difieras de que el senador que representó a la fuerza del pueblo no le correspondía estar ahí. Pues mire, a partir de que el senado lo elige a él, lo hace en base al artículo 178 de la propia constitución, numeral 3, que simplemente se basó en la mayoría representada en el Senado. Y si vamos por representación, hemos dicho que no existe ninguna ley ni la constitución. Al contrario, la constitución libera del mandato imperativo cuando dice senador de la república. Es decir, que la elección de un individuo a mí, yo tengo capacidad propia para entender la voluntad popular respecto a un tema legislativo en el Congreso. Pero no es que yo voy a hacer exactamente lo que quieren, lo que me eligieron a mí. ¿Por qué? Por representación. Ese no es el contexto. No, el contexto es ese, que no se trata de los votos emitidos para usted hablar de una mayoría en el Senado cuando no la tiene. ¿Quién da la mayoría? ¿La del pueblo? No, no. La representación que la da el pueblo. En el voto. En el voto. En el voto. A través del voto. Pero después de ahí, no hay constitución ni ley que indique que ese senador electo se debe sujetar a la voluntad de quienes lo eligieron. Falso. Anóten la fecha, muchachos. Falso. Anótenlo. Falso. Eso viene a futuro. Ok. Bueno, si eso se lograra, si eso se lograra en el estudio de la bicameralidad y de la orden parlamentario, solamente para entender que lo que se busca es, precisamente, yo estoy de acuerdo con que no haya transfugismo. Pero ¿qué resulta? El no transfugismo es directamente al individuo que se le atañe. ¿Por qué? Porque yo tengo la voluntad de dejar mi partido, aunque me haya elegido, porque ya no están los mismos intereses y me voy a otro partido. ¿Tú sabes qué hace el partido? Y yo te voy a dejar la pregunta. ¿Tiene calidad el PLD después que ha emitido una expulsión de ese senador a exigirle su senaduría? Díganme, muchachos, como dice Yerlian, después que un senador decide apartarse de un partido y el partido hace lo propio, lo expulsa, ya hay una desvinculación pura y simple producto de una desvinculación hecha por su partido. Y este decide, por esa desvinculación, irse al otro partido y el otro partido lo acoge. Pero está ahí acogiendo al senador de la República, no de los electores, porque no hay mandato imperativo. Yo quiero que eso quede claro y lo ponemos en discusión donde quiera. Y cuanto se parte de la interpretación constitucional, está más que claro, es mayoría en el Senado, no mayoría de votación, porque yo te voy a decir una cosa, entre esos senadores hay quienes computan la mayor votación de electores y no pertenecen al Consejo Nacional de la Magistratura. Mire que sencillo. Es decir, que el voto popular que haya recibido un senador no le da a él para ser el elegido o es ser mayoría por la popularidad, porque simplemente es un senador de la República y en cuanto a representación, la fuerza del pueblo tiene más senadores que el PLD. Quieranlo o no, lamentablemente, y lo que viene a futuro es que estudiemos estos temas. Pero yo lo voy a dejar ahí porque quiero abordar. Pero una pregunta, una preguntita de un amigo televidente. Esa mayoría, que esa mayoría en cantidad de senadores que ostenta ciertamente la fuerza del pueblo fue el fruto de la voluntad popular. La gente votó. Claro, porque cada senador llega ahí porque lo votó el pueblo. Pero, ¿por qué ellos no renunciaron a su partido y se fueron a postularse por la fuerza del pueblo? Porque no podían hacer constancia en el, ahí es que se da el no transfugismo, en el momento antes de la votación. ¿Se pueden llevar esos senadores los votos que consiguieron a ese partido y sumárselo al partido? Claro que no. ¿Puede el partido reclamarle la votación, la senaduría después que lo expulsa? ¿Tú sabes por qué? No. ¿Tú sabes por qué? Porque tú utilizas el logo de ese partido, recursos de ese partido, la militancia de ese partido para tú llegar al poder y luego entonces sacarle los pies. Ahora. Lo que deviene de una, si se quiere, de una ilegalidad y una contraposición por la Constitución porque el pueblo es el soberano. Sí, claro. En esa parte estamos, claro. Ahora bien, te voy a dar una contesta ahora. Te voy a hacer la pregunta. Yo tengo una interrogante. Claro, dale para acá. Me encantan las interrogantes. Entonces, si eso fuese así, de esa inversión partidaria, de ese dinero, de esa militancia, de esta esto, ¿qué pasó con la hermanita del presidente cuando quiso ser senadora frente a Feli Bautista? ¿A quién eligió el pueblo? A Feli Bautista. ¿Y qué hizo ella? ¿Perdió? Ah. Porque es la voluntad del pueblo. No fue el partido en sí mismo. Pero es la voluntad del pueblo. ¿Pero qué quería Danilo? ¿Qué quería Danilo? Pero ella le ganó. Esa es la democracia. ¿Por qué no se trata de la democracia? Bueno, no la critique ahora. Pero fíjate tú que dentro del partido, Feli Bautista le ganó a la hermana del presidente. ¿Por qué? Porque la mayoría, el soberano. No quería saber de ninguno de los Medina. Allá en su pueblo. No importa, lo importante es que el soberano eligió a Feli Bautista por encima de la hermana del presidente y eso es democracia. Entonces, yo te voy a preguntar la otra pregunta. Y después ganó, a través de ese partido ganó. Olvidémonos de los medios o el canal que utilizó. Bien. ¿Fueron votados por el pueblo los senadores que conforman el Senado? ¿A través de qué? No, 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 no. El voto, porque no es verdad que tú puedas rajear a esa manada como borrego. Simplemente esa voluntad fue dada y esos senadores ganaron sus curules porque fue dada. Ahora bien, de ahí para allá el ejercicio del senador. Una pregunta para ti, Luis Abinader. Luis Abinader, quedan 10 minutos, se los puedo regalar. Luis Abinader. ¿Fuera presidente de la república hoy si hubiese ido por otro partido? No, lo que yo... ¿Que no fuera el PRM? No lo fuera y tú lo sabes. ¿Por qué? Porque el PRM tenía un 35% ahí guardado. ¿Hubiese sido Luis Abinader presidente si solamente votaran los PRMistas? No importa, pero votaron a través de una plataforma que se llama PRM. Recuérdense que Luis cuando ganó fue en unas primarias internas. Claro. Donde se planificó un millón doscientos mil votantes porque era cerrado. Sí. Y él ganó con un millón o con doscientos setenta y cinco mil. Con la militancia del PRM, con el apoyo del PRM, con la percepción que se crea de un partido grande. ¿Por qué no se fue con el vice? ¿Por qué no se fue con el reformista Partido Chiquito? ¿Por qué no ganó Lionel con la fuerza del pueblo? Miren una cosa. Los partidos son los que promueven la democracia. Todo esto y la interpretación teológicamente, lo que tú quieras, está más que plasmado en la Constitución. Y el Senado eligió a un senador de un grupo de senadores que pertenecen a la fuerza del pueblo. El cual, en un solo periodo de participación en ocho meses, derribó el poderío más cruento que ha tenido partido alguno en las luchas internas, que fue el propio PLD, su propio partido, lo echaron, lo minimizaron, lo quisieron convertir en cualquier cosa. El propio Danilo, cada vez que hablaba, lo aqueroseaba y trataba de disminuir esa estatura a lo más mínimo y no lo logró. Por el contrario, sus palabras hoy se la está tragando por la estatura que ha alcanzado Lionel Fernández. Eso tiene que llamarle poderosamente la atención al análisis, más que ese Congreso Motrenco, que ya definitivamente, en principio, él se quería convertir en el líder y no le interesó de que la presidencia y puso al ex convicto. Hoy, indefectiblemente, que es lo que se queja José Laluz, no va a haber liberación alguna en el partido de la liberación dominicana, porque Danilo es el virtual presidente de su propio partido, de esa organización que él atrapó con su grupo, desvirtuando toda la infraestructura que los partidos deben mostrar en la democracia interna. Qué pena y qué bueno a la vez que se den estos eventos para que la sociedad entienda la política y cómo esos desvaríos de los humanos dan al traste con un poder como fue el que manejó Danilo Medina. Por último, señores, quise tratar la delincuencia en sus tres vertientes o la violencia, pero será para mañana cuando lo estaremos tratando en razón de un aporte que me ha hecho un amigo televidente y que ha sido un análisis muy ponderado y lo vamos a compartir mañana porque él dice que hay tres causales, una que se ve que está en el nato, en el delincuente que conocemos, que atraca y eso nos afecta a la sociedad y hay dos que no se ven, que son generadoras de violencia y esa la vamos a tratar mañana.